Quiero guardarla Porque la vida no me deshaga Porque tengo que mover a la ciudad Se va muriendo mi alma Y lo que siento cada día El cielo de mi esperanza Y como dice con carne de la prima De este amor Que no me deja vivir Que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Tengo que mover Tengo que mover Tengo que mover Tengo que mover ¡Gracias!